Hola amigos, espero que estén bien. Soy Aidee. En esta ocasión voy a preparar pierna de cerdo adobada. Espero que les guste esta receta. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien la pierna y escurrirla. Después con un cuchillo le hacemos pequeños orificios para que se marine bien con el adobo. Agregamos sal y pimienta por los dos lados. Y mezclamos muy bien estos ingredientes. Después agregamos los chiles en el comal para tostarlos. También agregamos los dos ajos. Y los volteamos de vez en cuando para evitar que se quemen. Ahora los echamos a una olla con agua y los lavamos muy bien. Retiramos los dos ajos ya asados y los reservamos. Rociamos los jitomates y también los echamos a la olla con los chiles. Y hacemos lo mismo con la cebolla. Los llevamos a la estufa y los dejamos hervir 5 minutos. Una vez que se hayan enfriado los agregamos a la licuadora. Junto con los ajos asados, también los jitomates, el trozo de canela, el comino, también los clavos de olor, la pizca de tomillo, una taza de jugo de piña y sal al gusto. Y licuamos muy bien los ingredientes. Agregamos esta salsa a la pierna. Y la metemos al horno a una temperatura de 180 grados centígrados por 1 hora y 15 minutos o hasta que la carne se haya cocido completamente. Después la sacamos y así es como ha quedado. Después la metí 10 minutos más al horno para tostar la pierna. Y así es como se ve. Déjame en los comentarios que te pareció esta pierna de cerdo adobada. Activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.